dígame ok bajaba hacia acá pero ya se subió mire quién está arriba está secando que está secando si bastante está también bajaba que aquí se le ve debajo sí porque mejor la foto tenía una primera que foto eran terribles la foto está mejorado y ya mejoró bastante ahora 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 lo que vamos a nosotros oración ahorita que entiende la ilia y la foto que usted me